No lo hagas, no lo molestes, no le hagas. La cobra es la naturaleza. Andy Muschietti explica qué pasó con los efectos especiales. Las tortugas ninja tienen un nuevo clan, es oficial, es innegable, Disney es super racista y no teme ocultarlo, y más aquí en Comic Shop InfoGeek, transmitiendo desde la paz bolida para el resto del mundo mundial. Pero antes... Y no olviden dejarnos sus comentarios para mandarles saludos en el siguiente InfoGeek. Hola gente bonita, ya tocó otro lunes de noticias, shi shi shi, y pues estoy otra vez resfriado, de hecho por eso no hubo video el viernes wey, no podía grabar, pero ya estoy mucho mejor y estoy listo para dar noticias chingonas otra vez en otro lunes, no sé qué verga estoy diciendo. Sigue un poco mal chicos, pero vamos a echarle ganas ya, antes de continuar recuerden que tenemos directos todos los viernes, agradecimiento a los que estuvieron el viernes pasado donde entintamos a la... A la güen, hubiera querido avanzar un poco más, pero así estaba entintando wey, y a lo que se respondía a preguntas y chalamos parejo, entonces no avanzamos mucho, pero vamos a continuar este viernes y yo creo que este viernes la terminamos, así intensivo, ya, así que recuerden directos todos los viernes, videos de noticias los lunes y una charlita los viernes por la mañana, si, bueno, ahora zapatero a tu zapato, vamos a las noticias. Primero que nada te cuento que la actriz, la Sassy Beats, que si no la ubican es la que hace de domino en Deadpool 2, pues al parecer es la única que no va a volver wey, para Deadpool 3, no me pregunten por qué, pero al parecer no va a volver la Sassy, lo que me parece algo bien caca, ¿sabes por qué? ¿lo ubicas al taxista? Sí, 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 sí. Él está volviendo wey, mira domino no, a ver, a ver, ¿qué pasó? Bueno, algunos supongo que no les va a molestar, ¿no? Por el tema de que cambiaron la etnia de la actriz, digo, del personaje otra vez, pero el punto de Deadpool 3, para los que no sepan, es el hecho de que los personajes que conocimos en el universo de Fox, cuando Fox tenía huevos, pues se están despidiendo de sus personajes, los X-Men se van a despedir ahí, y la Halle Berry, se está despidiendo del personaje de Tormenta, y obviamente Hugh Jackman también se está despidiendo del personaje de Wolverine, entonces creo que hubiera sido justo el que también domino del antiguo universo, pues tuviera el chance de decir adiós al personaje, ¿no? Que siendo honestos, a mí me gustó, o sea, no era la domino que yo conocía, pero no la cago en el papel, así que yo feliz con eso. Pero ahora yo les pregunto, ¿creen que eso estaba bien? Si me lo preguntan a mí, no, yo creo que mínimamente para que venga, haga un chistecito y se vaya, yo qué sé, pero me parece algo caca que ella sea la única que no puede decir adiós a su personaje. Sí, pero ustedes comenten porque me interesa saber sus opiniones, y te cuento, güey, cuando hago esto, lo hago aquí, güey, ya, yo froto mis manos aquí abajo, ya, y más de una vez he tenido que editar, he tenido que poner una imagen, porque parece que me estoy frotando la masacuata, en serio, o sea, es que es bien feo, estoy editando el video, y digo, ¿por qué me estoy tocando? No es que me estoy tocando, es que yo froto mis manos, pues las froto aquí abajo, y parece que me estoy haciendo cosas, es todo un show, tengo que empezar a hacer aquí como mosca, ¿eh? Sí. Ya bueno, punto y aparte, lo que sucede es que no es secreto a estas alturas, ya se ha estrenado de Flash, y pues algo de lo que la gente se está quejando son los efectos especiales de la película, que sí están bien cuchos, güey, o sea, hay momentos en los que dices, güey, parece PlayStation 2. Sí, es bien raro a las ratas. ¿No es? En el directo yo expliqué que mi teoría, es mía, es que los efectos se ven así de raros, por el hecho de que como a la película le hurgaron tanto, obviamente Warner, pues no quería seguir gastando dinero en esta película, que le hicieron creo que cuatro veces, y le agregaron como cien finales diferentes. Y el Ramila hacía la suya. Y el Ramila, sí, la mitad del presupuesto se ha debido ir a encubrir las mamadas de Ramila. Típico de vos. Entonces yo creo que esa es la razón por la que los efectos no están terminados, porque si te das cuenta, no es que sean malos, sino que parece que están sin terminar. ¿Te has dado cuenta? Sí. O sea, yo los he visto, o sea, no están malos, o sea, son incompletos. Sí. Pero ese es mi punto de vista. Claro. Pero creo que era por ese detalle, ¿no? Ya no querían gastarle más. Pero resulta que hay una explicación de por qué están tan raros estos efectos especiales en The Flash. Y pues la explicación la dio nada más y nada menos que el Andy Muschietti, que es el director. Y es de esas explicaciones en las que te dicen, güey, era mejor que te calles, güey. Era mejor que no digas nada. O era mejor que digas, sí, sí. Lo esperé o lo mejoré. Así le he hecho. Eso hizo el Andy Muschietti. O sea, le dijeron, güey, ¿qué fuiste a decir? Lo arruinaste. Lo arruiné o lo mejoré. O sea, ¿en qué estaba pensando Andy Muschietti? No sé. Pero Andy Muschietti dijo que la película se ve así de rara porque es la forma en la que Flash ve al mundo. Ay, ajá. O sea, nos ve bien a la huevada. O sea, sí, nos ve en... Nos ve con calidad de cine del principio de los 2000, ¿no? Pero es que es lo que dice el Andy Muschietti, que si me lo preguntan... Con el VHS, no sé. Sí, cuando apenas le pusieron el tracking al VHS. Comenten los que saben que era el tracking en el VHS. Entonces, elijo eso. ¿Ya? Y según yo, pues es una completa estupidez. O sea... ¿Para qué dices eso? O sea, nadie te cree eso. Solo podías decir alguna cosa como que... Sí... Son cosas que debimos mejorar. Yo creo que hubiera sido más digno que él dijera, si la cajeteamos. Sí. ¿No ve? O no investimos bien el presupuesto. Cualquier cosa. O sea, yo creo que la gente te hubiera perdonado si te ponías... La pistola en la cabeza, ¿no? Sí, fue mi culpa. Pero el decir, no, es que Flash así nos mira. Él no mira en HD, chicos. Él mira a dos generaciones abajo de consolas. Pero bueno. Ustedes comenten si se creen esta explicación. A mí no me cuadra. Me parece ridícula, pero... Ustedes comenten porque me interesa saber sus opiniones. Pero de todas formas, yo les aclaro que ya fui a ver The Flash. Y a mí The Flash me gustó. Me gustó mucho. De hecho, no era la obra maestra que nos prometieron. Ya, pero a mí la película me encantó. Les voy a hacer viendo en estos. De hecho, me divertí tanto con la película que hasta me olvidé que los efectos especiales estaban todos cuchos. Honestamente. Así que... Sí. Si alguien se lo preguntaba, a mí me gustó The Flash. Comenten porque me interesa saber sus opiniones. Sí, sí, sí. Y en otras noticias, el Nicolas Cage se tomó una foto con Hideo Kojima. Porque Hideo Kojima conoce a todo el mundo, güey. Quisiera conocer a Hideo Kojima. Él debe tener una foto con Kennedy antes del balazo, güey. Así de jod... Es la presencia de Hideo Kojima. Trasciende tiempo y espacio. Ya. Y pues muchos dijeron, oh, güey. ¿A quién no conoce Hideo Kojima? Es un detalle muy interesante. Pero resulta que todo esto vino con cuento. Hay una filtración que puede o no ser cierta. Pero todo apunta que sí, porque es Hideo Kojima. La filtración nos dice que Nicolas Cage, que se tomó esa foto con Kojima, no se la tomó porque estaba visitando los estudios de Kojima Productions. Donde estaba yendo a hacer turismo. No estaba yendo a hacer turismo. Quiero conocer a este japonés del que tanto habla la gente, güey. A ver, señor Kojima, ¿por qué la gente quiere tocarle el salmón a usted? ¿Qué de bueno tiene? A ver, muéstrame, muéstrame. No. Sino que el Nicolas Cage, la filtración dice que Nicolas Cage estaba en el estudio de Kojima Productions porque va a aparecer en Dead Stranding 2. ¿Ya? Como es muy simple. Si han jugado el primer Dead Stranding, recordarán que en el juego hay varios cameos de directores, comediantes, editores de revistas. Está el Junjiito ahí. Ay, verdad. Está el Junjiito. El Conan O'Brien. El Conan O'Brien. Bien, entonces, son personas que hacen cameos representando a sobrevivientes de todo el pedo de Dead Stranding. No lo voy a explicar ahora. A Hideo Kojima yo creo que está tan posicionado como estrella pop hoy en día. ¿Por qué es eso, no ve? Es un rockstar el Hideo Kojima. Creo que es muy obvio que sí. Entonces, no me sorprendería que esa visita haya sido planificada con tiempo. ¿No ve? Y no me sorprendería que el Nicolas Cage hubiera pedido a lo mejor estar con Kiyo Kojima. Es que el Nicolas Cage, por si alguien no lo sabe, es súper geek, güey. Sí, pues. Súper geek. Bueno. Ya no tanto desde que vendió su colección. No, pero ya la recuperó. Ah, más le va bien. Hace tiempo, más bien cambió de mujer. Un día vamos a hablar de esa historia. Bueno, ustedes comenten. ¿Creen que sería cool ver a Nicolas Cage en Death Stranding 2? Si me lo preguntan a mí, a huevo sí. Yo quisiera ver a N actores y personas reconocibles ahí en ese juego. Me encantan esos detalles. Pero ustedes comenten porque me interesa saber sus opiniones. Y ahora nos pasamos al universo del Marvel's Way. Esto sí está interesante. Esto sí me gusta. Hace meses nosotros dimos la noticia de un proyecto, una serie que iba a salir de Marvel Studios que era una serie basada en el personaje de Nomad. Para los que no sepan, Nomad es el Capitán América cuando dejó de ser Capitán América un tiempo. Es una serie de Steve Rogers. Supuestamente lo que se filtró en ese entonces decía que el Nomad, o mejor dicho, la serie de Nomad iba a girar en torno a Capitán América devolviendo las gemas del infinito dentro de lo que era el final de la saga del infinito. O sea, básicamente íbamos a ver todo lo que pasó para devolver las gemas mientras se hacía chochito. Ah, ya. Ya. Incluyendo a varias cosas que iban a pasar como la aparición de un Iron Man malo y pues el Capitán América evitando la muerte de Black Widow. O sea, la serie de Nomad nos traería de vuelta a Natasha Romanoff. Ya. Ya. Y pues, eso lo dimos, esa noticia la dimos hace meses. Pero pasaron otros meses y salió otra noticia que decía que Scarlett Johansson pues se había divorciado oficialmente del MCU y que no iba a volver. Esos bastardos me mintieron. Ya. Ah, lo que nos hizo decir a todos, güey, entonces la serie de Nomad está en la nada, ¿no? Se se quedó colgando. Claro. Pero resulta que esta semana sale una filtración. La filtración dice que pese a que la Scarlett Johansson dijo no me voy a meter de vuelta a utilizar el traje de Black Widow para nada. O sea, yo con Marvel ya no trabajo y ya tengo otros proyectos. Pese a que negó su participación en el proyecto de Nomad que sale una filtración que nos dice que los productores de Nomad son Chris Evans, Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson. Yo no entiendo nada. O sea, eso que quiere decir, mis queridos niños, que Nomad es un producto que se está guardando con mucho secretismo, vaya. Por eso nadie está hablando de esto, porque lo mantienen bien guardado y guardado bien. O sea, sí lo están guardando bien. De hecho, la filtración dice que la serie de Nomad recién empezará su producción cuando termine todo el asunto de Secret Wars. Porque para los que no saben, en las guerras secretas del MCU, Marvel le va a decir adiós a sus personajes veteranos para traer nuevos personajes jóvenes. Que eso no ha funcionado hasta ahora, pero lo siguen haciendo. Alguno tiene que funcionar. Claro. Entonces, eso es lo que va a suceder. Y si se dan cuenta, el rumor tiene mucha lógica, porque una vez que se deshagan de los personajes que conocemos, la gente se va a encabronar, güey. Sí. ¿No es? Y si en ese momento te aparece la serie de Nomad, pues la gente la va a ver, porque van a ser personajes que dieron vida al MCU. Y que obviamente ya no van a volver. Sí me dejo entender, ¿no? O sea, es una idea, es perfecto el asunto. Pero bueno, ustedes comenten porque me interesa saber sus opiniones. Yo sí voy a ver Nomad y sí, no me trago el asunto de la negación de Scarlett Johansson. Tú vas a estar ahí, mi reina. Yo lo sé, lo siento aquí, güey. Y ahora, un break. Es que, güey, Scarlett Johansson es Marvel, sinónimo de Marvel. Sí. ¿No ves? No me mientes, reinita, no me trago tus mentiras. Yo sé que vas a volver a mi vida, yo lo sé. Y pues nos pasamos a IW, a otra editorial de cómics. Ajá. Pues, ay, güey, estoy tan mal que ya no me acuerdo cómo se llama esa editorial. ¿Cómo es todo ese? Ay, sí, ¿Quién soy? Soy Alejandra. Meow, ña. Meow. Bueno, oye, sí, estoy desvariando. Lo que sucede es que para los fanáticos de las Tortugas Ninja tenemos un chisme bien bonito. A las Tortugas Ninja ya tienen un clan propio, 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 fundado por ellas. En el último cómic que se publicó de las Tortugas Ninja, IDW es la editorial. Las Tortugas Ninja se reunieron con sus compas y decidieron llamar a su clan el clan de Splinter. Lo que si me lo preguntan es pues, wow, o sea, es una cosa increíble. Si me preguntan eso, yo digo que es increíble la idea. Ahora muchos dirán, pero ¿por qué se llama el clan de Splinter? Muy sencillo, lo que sucede es que en el número 100 de las Tortugas Ninja pues Splinter muere. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Spoiler alert. Sí, y después. Sí, lo dije después. Splinter está muerto en los cómics y las Tortugas Ninja pues actualmente recién dejaron el luto y es ahí cuando le ponen el nombre a su clan del clan de Splinter. Repito, me parece increíble la idea, me parece algo bien bonito aunque me da pena que Splinter esté muerto pero como son cómics lo más seguro es que regrese eventualmente. Ustedes comenten porque me interesa saber sus opiniones. sí. Y ahora la noticia chismosa. Esta noticia sí está para reírse. Esta noticia sí está increíble. ¿Me río ahora? ¿Me voy a reír ahora? ¿La reír a ti? Sí. Ja, 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 ja. El chiste se va a reír yo, sí es natural. Sí. Bueno, todo el mundo sabe que Disney es súper racista. ¿No? Siempre lo fue pero nunca era tan obvio como ahora. Lo que sucede es que el mundo de Latinoamérica porque somos un mundo y bien cabrón se unió de nuevo con el hashtag Shut Up Gringo el mejor hashtag que creó Latinoamérica el Shut Up Gringo y ustedes dirán ¿por qué? antes que nada, para explicar un poquito el hashtag Shut Up Gringo hace referencia o nació para callar a estas personas estadounidenses obviamente que entre muchos otros problemas creen saber más que los latinos de su propia cultura esto se hizo muchas veces se utilizó el Shut Up Gringo, siendo la última vez cuando salió la película Encanto porque nosotros estábamos felices con la película Encanto aquí, genial pero en Estados Unidos la gente se ofendía y nosotros ¿pero por qué? no se habla de Bruno ¿qué pedo? resulta que en Estados Unidos los gringos se estaban ofendiendo porque había latinos blancos en la película o el papá de la Mirabel sí, pero más blanca era la Pepa el blanco es blanco wey sí, pero es que bueno, es que para por ella por el tema que ella entre los tres hermanos los dos morenits y ella bien blancona claro entonces lo que sucedía era que según los americanos los norteamericanos pues no pueden haber latinos blancones yo que verga soy wey tenemos que ser bueno, yo ya estoy bien si me levanto la manga parejo fantasma y hay contraste es latinoamérica wey yo no estoy bien yo estoy en ni siquiera se está morena tú estás en beige entonces pues los gringos se empezaron a ofender por nosotros y decíamos oye wey aquí hay blancos no nos vengas a meter en tus estereotipos pendejo y ahí se utilizó el hashtag este shut up gringo sacaron una canción hermosa esa canción si la encuentro la voy a poner al final de este video wey la que nació por el tema este de la crítica encanto pero bueno desde entonces no había problemas hasta que el hashtag vuelve a salir el shut up gringo renace ¿por qué? a consecuencia de pues nada más y nada menos que el casero de siempre de estos problemas Disney la semana pasada Disney anunció oficialmente su nueva serie animada que se llama Oye Primos ¿ya? que ni bien mostró su intro en varias de sus redes sociales hizo pues este este intro hizo pues que latinoamérica unidas se encabronara wey porque todo latino que vio la serie era de sé que yo no suelo quejarme de estas cosas pero esto es racista y ustedes dirán pero ¿por qué Dani? ¿por qué es racista? oye primos ya me explico para empezar eran pequeños detalles que la gente no le molestaba mucho o sea si se señalaban pero digamos éramos de como el utilizar un filtro amarillo para decir que están viviendo en México ¿ya? porque eso según los los gringos si le pones un filtro amarillo a tu película estás en latinoamérica con un filtro amarillo entonces todos dijeron bueno es que es el tema porque es sucio bueno hay gente que lo ve así pero muchos otros la verdad yo vi el filtro y dije meh meh a mi no me importa digamos pero a otros si les ofendió otro detalle fue el hecho de que la serie girara en torno a un grupo grande de personas viviendo en una casita chiquitita y eso ya era racista porque si no lo saben el estereotipo del latino que se maneja en Estados Unidos es que somos así tenemos 20 hermanos y vivimos en una casita así chiquitita para ejemplo como como lo dicen en Padre Familia ¿no? ¿te acuerdas el chiste del accidente donde murieron todos y los están velando en el mismo ataúd a 15 personas? sí o sea ese era un chiste yo lo Juanita Lupe el perro del Lupe o sea todos estaban muertos en el mismo ataúd ¿no? sí ese chiste era divertido era humor negro lo apreciamos porque era humor ya pero tomarlo más o sea tomarlo como tema de la serie ya era ok o sea esto era un chiste que para una vez está bien pero tú estás haciendo una serie de esto una serie entera de esto fucking racista ¿no? entonces eso ya no le gustó a la gente a los latinos en general a mí no me gustó ¿ya? y no para ahí sino que a la par de eso el personaje principal que es una niña ¿cómo crees que se llama? Guadalupe no Cuca le dicen Cuquita no la más chiquitita se llama Cuquita ahora esto sorprende porque Disney tiene un tiene pues un grupo de gente que se encarga de los eufemismos ajá y cosas similares para evitar problemas en distintas regiones ¿ya? Disney tiene un ejército de personas que se encargan de esto entonces que le llamen Cuquita a una niña eso es algo que muestra que les valió verga la investigación porque para los que no lo sepan en muchas partes de Latinoamérica Cuquita es pues una forma en la que uno se refiere a la vagina de las mujeres a la juja de las chicas les dicen Cuquita no es así en todos lados obviamente pero esto es un producto para todos porque se supone que nos representa y me dice que feo claro y no para ahí güey no para ahí el problema más grande que era hay más cositas hay más detalles como el ejemplo de la ciudad donde viven Terremoto Heights que se traduce como Villa Terremoto digamos y están y la serie está ubicada en México güey en México los terremotos no son no es chiste o sea ellos pueden hacer chistes de esos no puede pedir un gringo hacer chistes de eso exacto o sea es como como mi amigo cuando me compartió su meme de Superman cuando empieza septiembre y es el Superman que está agitando candor así pasado pasado pero ellos hacen güey yo he visto videos de gente haciendo entrevistas o youtubers incluso que cuando suena una alarma que parece ser la alarma sísmica que ellos tienen se desenchufan güey así a ese punto de serio es el asunto y le llaman Villa Terremoto al lugar que pendejos no es como que yo hago una serie aquí para Bolivia y lo llame Villa Octubre Negro no mucha gente murió en balaceras y Villa Octubre Negro una serie infantil bueno y bueno como decía el cherry sobre la torta era sobre el helado era el el título de la serie que era oye primos ya aquí fue donde la gente ya no aguantó más ¿por qué? de seguro hasta este punto hay un montón de pendejos que están diciendo ay pero esta serie infantil o la típica no es para una nueva generación o sea las tonterías que no 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 hay pendejos aquí hay muchos pendejos habían pendejos que defendían Thundercat Roars y ni lo iban a ver así que si eres uno de esos huevones cállate la boca ya el problema con el oye primos se cementa con esto cuando sale la el 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 intro de la serie y la gente encuentra pues mal escrito oye primos pues la gente que si habla español se hizo sentir y dijeron güey está mal escrito eso está conjugado exacto debería ser es que están mezclando singular con plural oye primos y les dijeron la gente aclaró empezamos aclarando se les dijo debería ser oigan primos para que sea en plural o en el peor de los casos oye primo que se mantenga singular no mezclar oye primos lo que si te debo si te pones a pensar es bastante ofensivo el hecho de que cabrones ni hayan pensado el hablar con con cierto grado de respeto si van a hacer una producción ambientada en latinoamérica o sea se entendería si fueran pues gringos bien de dentro pero ese tema ni siquiera idea de un gringo de dentro exacto si se preguntan por qué está mal escrito es porque la creadora que se llama tengo el nombre de esta pendeja lo voy a dar donde está donde estás donde estás donde estás natasha clean o sea no tiene ni gonzález en el apellido esta pendeja y ella se contrajura que es latinísima uh no 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 ella es latina de adentro pese a que nunca ha vivido en latinoamérica averigüe si la creadora es una latins no es una latina es una latins ya el término latins es un término que se acuñó en estados unidos y ahí se tiene que quedar a mí me emputa el término latins por si acaso no es representativo si yo fuera a estados unidos y alguien me dijera latins podemos tener un problema porque a mí no me llames así y si me quieres llamar de alguna forma tengo nombre pero no me vengas a poner términos que inventaste tú en tu cocina un día que estabas aburrido durante la pandemia no me voy a ondear por qué me emputa el término latins en el directo lo vamos a hablar pero bueno esta tipa agarra y ella y perjura que es latina más latina que Selena cabrón más latina que el Eugenio Derbez más latina que el Chapo Guzmán tú ponle un latino y ella es más latina que cualquiera esta era según ella la personificación de lo latino y por eso decidió hacer esta serie basada en su vida ya y uno diría ok hay buenas intenciones pero recordemos el lema de este canal el camino a la estupidez está pavimentado de buenas intenciones ustedes dirán pero Dani está poniendo su vida ya cállate pendejo estoy hablando no está bien ¿por qué? porque cuando la gente le empezó a decir güey está mal escrito oye primos la tipa en lugar de decir fue un error que agarra se inventó un montón de macanas o sea saca sus cartas estupideces si sacó la carta de trampa carta progre victimizadora así que que evita que la ataquemos por tres turnos es es un nuevo pack de un nuevo deck que es de es que lenguajes españoles claro lo que sucede es que cuando le dicen amiga has escrito mal oye primo no se escribe así güey o sea tú deberías saber eres latina así le dicen y la pendeja sale a decir no 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 está bien escrito porque para empezar el lenguaje que manejamos en latinoamerica es un lenguaje de los colonizadores españoles o sea ni siquiera es nuestro lenguaje o sea que culturalizate no lo dijo güey no lo dijo que persona en su sano juicio puede decir esas cosas y llamarse latino ya está bien el idioma español no es nuestro ya pero señores nosotros lo hicimos nuestro y lo mejoramos a huevo si se entiende no ve ya es como que yo agarro y les digo a los gringos güey el idioma inglés no es de ustedes ustedes deberían hablar el techaquinango no es lo mismo no es igual ¿entiendes? pero esta tipa agarró y lo primero que sale de su boca para empezar ni siquiera es su idioma ¿cuántos años tienes? ¿12? ¿ya? y no solo ahí o sea se puso a explicar del origen de las palabras así se puso a dar vueltas una y otra vez en varios tweets donde trataba de justificar el por qué oye primos está mal escrito bueno según ella está gramaticalmente perfecto ¿eh? y no se ponía a pensar en que toda latinoamérica los que hablamos el idioma le estamos diciendo está mal hecho esto los verdaderos latinos claro es como que yo me ponga a hablar japonés y vengo un japonés y me diga no se pronuncia así arigato se dice arigato ¿ya? y es como que diga yo ¿vos qué vas a saber? wey es japonés él lo habla desde que nació obviamente tienes que hacerle caso ¿no es? sí entonces eso hizo que la comunidad se imputara y cuando la tipa empezó a hablar eso pues que sale hashtag shoutout gringo tanto así que la el intro de oye primos fue removido de varios servicios y varios canales y plataformas manteniéndose actualmente solo en en el canal oficial de disney que ya está destrozado a dislikes claro y ya tú me dijiste creo que deshabilitaron los comentarios sí y están empezando a promover la serie como primos ya solamente o sea ya no o la oye primos o primos no sé en qué terminará esto yo vi el intro en una opinión personal les voy a hacer bien honesto para mí si es una serie muy racista para los estándares de hoy o sea es que y tuviera esto voy a ser bien honesto a mí me vale verga esto no sale de la mente de ser más parlance a mí me vale chota me vale chota que sea así desracista esta serie voy a ser bien honesto no me ofende no me ofende para nada pero ¿sabes por qué yo voy a decir hasta el final que esto es bien racista? porque este tema del racismo disney lo puso sobre la mesa durante tantos años que en contra de no hay que estar en contra de la comunidad trans que no hay que estar en contra de los LGBTQ que no hay que ser racistas con los negritos bla 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 ustedes pusieron esa carta de trampa sobre la mesa yo solo me estoy agarrando de la misma carta que ustedes usaron a mí personalmente no me importa tanto que esa serie sea así de racista me vale un huevo pero no voy a apoyar ese producto racista es que suena raro ¿no? pero pese a que no me importa no lo voy a apoyar y le voy a hacer la mala publicidad ¿por qué? porque ustedes nos lo hicieron tantas veces a nosotros por no apoyar a una sirenita negra por ejemplo que es lo más cercano ¿ya? ahora ¿qué excusa van a poner los de disney para poner semejantes cosas racistas? ¡sonos racistas wey! el hecho de que a mí no me importe no quiere decir que dejen de ser racistas ¿ya? están ahí y no no como una forma de humor digamos como Seth MacFarlane la haría el padre de familia ha hecho chistes racistas en contra de los latinos durante años y yo veo esos chistes y me río es un estereotipo sí pero es un chiste y ya no están haciendo una serie del chiste es que lo hace con gracia sí es que lo hace con gracia sonará chistoso pero es la verdad ahora ustedes comenten ¿qué opinan de esta salvajada? ¿por qué es eso? no es una idiotez sacar una serie como oye primos el 2023 es una estupidez enorme si me lo preguntan yo culpo directamente más que a Disney a la pendeja de la creadora que se cree latina y se atribuye más derechos que los latinos sobre su cultura sí ¿no? eso me parece detestable es una latins esta boluda ¿cómo se llama? Natasha Klein podríamos decir Pereira no sé algo más ahí para decir soy latina o me dicen Patty no sé pero en ningún momento ella se siente latina o sea ella dice soy latina pero en ningún momento ella dio algo que te hace decir ah tú no se entiendes güey no más bien es una gringa que cree que es latina y es la verdad sí es algo bien bien feo abajo latins chicos bueno nos hemos extendido mucho con esto pero en cabrona güey en cabrona en cabrona bueno ya dije no me importa pero en cabrona que exista gente así ¿ya? te apuesto que debe haber un gringo allá que en su vida visitó Bolivia y se llena la boca diciendo es que yo soy boliviano güey no sabes no güey no funciona así no es como el volverse mujer según los trans no güey es que yo soy gringo pero dentro de mí juro que soy boliviano no funciona así güey ¿ya? pero a ver ustedes comenten porque me interesa saber sus opiniones a mí me parece detestable que exista gente así y que defienda sus errores de esta forma ya repito el que la serie sea así desracista me chupa un huevo pero que la gente no pueda reconocer que es racista es lo que me molesta eso sí me molesta comenten porque me interesa saber sus opiniones sí sí la última vez les preguntamos ¿quién creen que ganarían un enfrentamiento entre Spider-Win contra Milena de Mortal Kombat? pues déjenme confirmarles que lo vamos a mantener una semana más es que he estado enfermito si he estado enfermo esta semana he estado resfriado así que no he podido investigar como hubiera querido para confirmar entonces a modo de dar una respuesta decente pues necesito un poquito de tiempo más así que el versus se va a mantener una semanita más mil disculpas recuerden comenten ¿quién creen que ganarían un enfrentamiento entre Spider-Win contra Milena? dejen sus comentarios y descubran quién ganó en el siguiente InfoGeek y ahora unos saludos para nuestros carnales Omar Delgado García Luis Cristian Mamani Torres Matel Comicólogo saludos a Cochabamba Alexander Vinuesa Hugo X Alergia 77 Nemesis Orion Prime Diógenes Armando y pues el Iber Medrano gracias por el apoyo chicos y ahora el consejo de la semana recuerda que en este mundo existen artistas que viven de sus fans pero también existen artistas que viven para sus fans nos vemos la siguiente semanita you have your own words for we're not gonna take it we've heard that you might have some Spanish words for we're not gonna take it Eddie one of those one of those Spanish words they like to sing huevos con aceite huevos con aceite you sing huevos con aceite let me hear you sing huevos con aceite go huevos con aceite huevos con aceite huevos con aceite it's brutal all right all right all right that was good but it's missing one thing it's missing twisted fucking sister now let's sing huevos con aceite with my band here we go one two three go huevos con aceite huevos con aceite what huevos con aceite anymore sing it sing it huevos con aceite huevos con aceite claro huevos con aceite and go y no olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales para más material igual de chingón nos vemos en un siguiente video hasta la próxima shi 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 yo no moriré no importa que mi cuerpo sea destruido por completo mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes y después de eso los derrotaré pase lo que pase no ¡Ahhh!